Música Culiatán, después de sostener una pelea con su padre, un sujeto acabó por lesionar con un cuchillo a dos policías municipales cuando acudieron a atender un problema familiar en la colonia La Amistad. El sujeto al verse acorralado se refugió en la segunda planta de su domicilio para evitar ser arrestado y posteriormente trató de quemar el segundo nivel. Música Posteriormente intentó escapar en una motocicleta pero fue detenido por otros agentes que llegaron a dar apoyo a sus colegas. Los hechos fue alrededor de las 1 y 30 horas cuando el hombre discutía con su papá por motivos desconocidos y la discusión derivó a los golpes. Música Vecinos que se percataron del safarrancho rápidamente llamaron a los servicios de emergencias para que ellos se encargaran de el problema que parecía ir a cosas mayores. Oficiales de la policía municipal llegaron en cuestión de minutos a la vivienda ubicada en la esquina de las calles Juan Rulfo y Frey de Bernardino para dar atención al reporte y dar solución a la riña. Música El violento hombre al ver la presencia de los uniformados se atrincheró en el segundo nivel del domicilio amenazado a los agentes con dos cuchillos e intentaban detenerlo. Música El debate dos agentes esperaron el momento oportuno para neutralizar al sujeto pero fueron agredidos a cuchillazos, los heridos salieron rápidamente del lugar y el agresor prendió fuego a la segunda planta. Momentos después llegó el apoyo y el cuerpo de bomberos para apagar las llamas pero no actuaron de inmediato ya que el atacante no dejaba ingresar a nadie. La fuga en un momento de descuido de las autoridades el agresivo hombre huyó por la parte trasera donde uno de sus amigos lo esperaba a bordo de una motocicleta. Música El debate los dos individuos aceleraron la marcha y se perdieron entre las calles del sector pero el apoyo logró localizarlos y empezaron la persecución para darle alcance al evasivo delincuente. Música La ayuda al tener libertad para realizar el trabajo los bomberos apagaron las llamas tras varios minutos el inmueble quedó severamente dañado debido a que no se extinguieron las llamas a tiempo. Música Temática, Pixabay y paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio para dar los primeros auxilios a los heridos y tras atenderlos en el lugar fueron llevados a un hospital para ser atendidos de mejor manera. Música Música